...con Alan Ferraro, acto por el Día de la Lealtad. Alan, ¿cómo te va? Buenas tardes, contanos qué se vive allí. Buenas tardes, no bien todo el equipo. Estamos frente al monumento Juan Domingo Perón. Un sector del peronismo decidió adelantar la conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. En estos momentos están sonando las estrofas del himno nacional argentino que vemos en primera fila al expresidente Eduardo Dualde de la CGT. Está Claudia Rucci, senadora de la provincia de Buenos Aires. Luis Barrio Ruedo, representando al gremio de los gastronómicos. Está también Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación. ...y cientos de militantes que se han dado sin aquí. ...lo que va a ser la conmemoración del aniversario número 75 de aquel 17 de octubre de 1945, que se firmó el nacimiento del peronismo. En un comunicado que difundieron en el marco de la convocatoria a este acto, se da cuenta de que la Argentina se encuentra ante una crisis profunda que exigirá un gigantesco esfuerzo de reconstrucción nacional. Y advirtieron que ese objetivo no puede ser la obra exclusiva de un gobierno, sino que requiere el concurso solidario de todo el pueblo argentino. Muy bien, ahí acaban de terminar el himno nacional argentino. Ahora va a haber una bendición de un obispo. Luego se está previendo la lectura de un documento del cual todavía no ha trascendido demasiado. Escuchamos. Estamos aquí reunidos para conmemorar el 75 aniversario del 17 de octubre, que se festeja mañana, y para recordar en especial al general Perón y a esta gran historia de amor que se denomina peronismo, que se entiende más con el corazón, con las tripas, que con la mente, que es superadora a cualquier otra doctrina, que nos dio un conductor providencial, Dios nos dio un conductor providencial en su persona, que nos ha guiado en más de 75 años. Así que los invito a inclinar la cabeza y a rezar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los aquí presentes, a todos nuestros amigos, nuestros hermanos en este acto, en el que recordamos a nuestro general Perón, y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre nuestros dirigentes, y permanezca para siempre. Amén para la vida eterna. Muchas gracias. Les decía al principio que contábamos con la presencia de Clavia Rucci, y ahora le damos el aplauso para ella, por supuesto. Y le vamos a pedir al primer presidente sudamericano, extraído del sector social sindical argentino, como es el doctor Eduardo Dualde, que le haga entrega de un presente floral, a Claudia, con el reconocimiento y el cariño y la admiración a su señor padre. Y a continuación, Carlos Acuña, secretario general de la CGT, Luis Barrio Nuevo, Guillermo Moreno, el doctor Eduardo Dualde, Tito Geneiro, Julio Bárbaro, les vamos a pedir que acerquen unos presentes florales allí al pie del monumento del general Perón. Les vamos a acercar entonces estas ofrendas florales. Permiso, compañera. Claudia, por supuesto, Claudia Rucci, acompañando entonces a los compañeros que rinden este homenaje al general Juan Domingo Perón, vísperas de cumplirse los 75 años de aquel glorioso 17 de octubre. Le damos la oportunidad a los colegas de la prensa que mucho agradecemos la presencia de todos ustedes para que puedan tomar las filmaciones y las fotografías correspondientes. Y ahora, si me permiten, voy a dar lectura a un comunicado realizado por la Confederación General de Trabajo y las 62 organizaciones peronistas. Dice, un peronismo para la unidad nacional. Al cumplirse 75 años de aquel glorioso 17 de octubre de 1945 que signó el nacimiento del peronismo, la Argentina se encuentra ante una crisis profunda que exigirá un gigantesco esfuerzo de reconstrucción nacional. Ese objetivo no puede ser la obra exclusiva de un gobierno. Requiere el concurso solidario de todo el pueblo argentino, porque como nos enseñó Perón, a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. El peronismo tiene hoy nuevamente la responsabilidad histórica de encabezar esa cruzada por la Argentina. Esa misión indelegable implica una ratificación de sus principios doctrinarios y de sus banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social, sin ceder a los desvejeanismos ideológicos de izquierda o de derecha que pretenden torcer nuestro rumbo, enmarcado en la tercera posición tan distante del capitalismo liberal como del estatismo marxista. En las presentes circunstancias, la dramática gravedad de la hora demanda una actitud amplia y generosa. Queremos la unidad del peronismo y buscamos la unidad nacional, simbolizada en aquel abrazo histórico de 1972 entre Perón y Ricardo Balvin. Frente a la prédica del odio y la confrontación permanente provenga de donde provenga, reafirmamos la vigencia de la potencia de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y reivindicamos la cultura del encuentro que predica nuestro Papa Francisco. Sobre la base de estas coincidencias fundamentales sin sectarismos, más allá de las divisiones del pasado, convocamos a todos los peronistas y a todos los argentinos con la prudencia y las prevenciones que las circunstancias sanitarias exigen a este acto y mucho le agradecemos la presencia a todos y cada uno de ustedes. A continuación, va a ser uso de la palabra el compañero Carlos Acuña, Secretario General de la Confederación General del Trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras y la verdad que disculpen la emoción, ¿no? Es un momento para uno muy importante. Recién estaba recordando que pensar que un día antes como el de hoy se estaba organizando para venir a reclamar a la Plaza de Mayo por la libertad del compañero Perón que estaba preso en la isla Martín García por haber dignificado al pueblo argentino. Y seguramente eso no solamente lo organizó la compañera Eva Perón con los trabajadores y con los sindicatos que había ayudado el coronel Perón desde el Ministerio de Trabajo. Todos organizados, incluso esa gente, esos compañeros, esos argentinos anónimos que vivían de su trabajo y habían conocido lo que era la vida antes de que Perón estuviese en el Ministerio de Trabajo colaborando con los trabajadores. Y ese 17 de octubre que se había preparado esa gran movilización obligó a los militares a pedirle a Perón que salga después que lo trajeron de la isla Martín García a que calme al pueblo y que se comprometa que iban a convocar a elecciones. Yo digo esto seguramente los compañeros míos de mi edad, mis generaciones, conocieron esto. Pero los chicos más jóvenes no lo conocieron. Nosotros tuvimos la suerte de conocer de pibes porque en ese tiempo los que fueron creciendo nos iban contando cómo se trabajaba de sol a sol y que le pagaban lo que querían y que tenían que hacer caso si no, no tenían nada. Entonces, este hombre nos dignificó que es lo mejor que tenemos. por eso yo lo quiero recordar ahora y agradecerle esa dignificación para los trabajadores pero también de habernos dado la oportunidad de organizarnos gremialmente para tener los derechos que hasta el día de hoy los tenemos. porque justamente eso fue para que la gente sepa que el justicialismo el peronismo reconoce una sola clase de hombres y mujeres los que trabajan. y esto no significa esto no significa que se quede de lado o que no se atienda al que no tiene trabajo o la pasa mal o que no le alcanza. esto significa ni más ni menos que los gobiernos anteriores y los que tenemos ahora se tienen que hacer cargo de que en la Argentina haya trabajo y ese trabajo se consigue cuando hay consumo si no hay consumo no hay demanda y si no hay demanda no hay producción. y este movimiento obrero apoya no solamente a este gobierno sino al gobierno anterior y a todos los gobiernos porque fueron elegidos democráticamente. eso no significa que no digamos cuando algo no está bien no será el que agüete de turno lo que no está bien no está bien y ahora el pueblo argentino no está bien. Entonces compañera compañeros yo quiero recordarles que este 17 de octubre más que nunca tenemos que extrañar a esa política que llevó adelante Perón y Eva Perón y las conquistas de los trabajadores fueron con ellos. Por eso este homenaje no solamente para Perón para Eva Perón sino que es el homenaje para también todos los anónimos que participaron por eso el honor del 17 de octubre es para todas esas generaciones que pelearon en ese momento. Entonces yo quiero recordarles que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y lo primero es lo que está por delante que es la patria y la patria empieza por la casa de la familia sigue por el barrio sigue por su localidad su provincia y eso es la patria la patria somos todos. Entonces compañeros no tenemos que dejar de apoyar todo lo que esté bien pero no puede ser yo lo veo al compañero Maturana acá que el otro día dijo algo que es real no puede ser que en este país un trabajador que gana 40 mil pesos es pobre y el que gana 50 tiene que pagar impuesto al salario entonces compañeros no estamos bien y no es un reclamo inaudito ni fuera de lugar es para una reflexión que hay cosas que hay que componerla porque está bien que apoyemos y ayudemos a los sectores empresarios que en este momento están pasando lo que están pasando también quiero recordar porque acá tenemos un ex presidente de la nación como el compañero Dualde que le tocó sacar el país adelante en épocas tan difíciles o peor que las de ahora también que se ha negado hasta una legislatura a hacer un homenaje a quien fuera el compañero secretario general de la CGT del compañero José Ignacio Rucci que lo mataron lo mataron por peronista por eso su hija Claudia también está presente acá y le quiero agradecer su presencia también quiero agradecer al compañero Luis Barronego secretario general de la CGT azul y blanca quiero también recordarle a los más jóvenes que todo nos costó mucho y si tuvimos una democracia en el país fue porque el movimiento obrero y esto no me lo contaron ni lo leí sino que esto lo viví poniendo el pecho con los compañeros que mencioné anteriormente después del golpe después que lo matan a Rucci el golpe militar que Perón vino a poner las cosas en su lugar en la patria y se murió producto de la mala sangre también que se hacía y adelantó todo eso adelantó su muerte en esos tiempos y nosotros desde la CGT Brasil luchamos y le hicimos el primer paro el 27 de abril del 79 con Ubaldini a la cabeza por eso también que el homenaje sea para el flaco Ubaldini que porque hemos peleado en esos momentos después tuvimos democracia así que seguramente me olvido de un montón de cosas pero fundamentalmente quiero decirle a este gobierno fundamentalmente al presidente que tuvo el apoyo del pueblo y que no le falle primero está la patria entonces él tiene hoy la posibilidad de conducir al país a un bienestar social equilibrado nosotros le garantizamos que como dijo el presidente Perón nosotros los trabajadores estamos organizados estamos organizados para que cuando de un lado lo tire el capital nosotros lo vamos a tirar del otro para él con el con el voto y el apoyo que le dio el pueblo haga el equilibrio que corresponde por una mejor distribución de la riqueza que cuente con nosotros así que compañeros seguramente me olvido de muchas cosas que en otro momento capaz que me acuerde y ya pucha que lástima me olvidé también de mencionar esto pero agradecerle decirle que estoy muy emocionado por la posibilidad que me dieron los compañeros de dirigir la palabra y hacer un poco de recordación de lo que es el peronismo muchas gracias compañeros y a seguir luchando por el bienestar bien de la patria gracias la palabra del compañero Carlos Acuna secretario general de la CGT agradecemos a todos vuestra presencia y vamos a cerrar este acto con esa música que nos hermana por favor muy bien y de esta forma concluye el primer homenaje por el 17 de octubre la conmemoración de los 75 años de aquel día de la de la lealtad mañana será el segundo pero hoy muy importante buena parte del peronismo allí presente con el expresidente Eduardo Dualde Claudia Rucci que ahí la vemos la hija de José Ignacio Rucci Luis Barrio Nuevo Guillermo Moreno y las palabras centrales estuvieron en manos de uno de los dos secretarios general de la CGT Carlos Acuna el otro es Héctor Daer que además Acuna además de recordar la historia cómo se forjó ese 17 de octubre hace 75 años no perdió la oportunidad para remarcar sus críticas y del sector que él representa hacia el gobierno de Alberto Fernández aquí estamos para lo que nos necesita dijo entre otras cosas Alan emocionante este homenaje y también duro Carlos Acuña cuando se dirigió al presidente de la nación Alberto Fernández muy bien ahí estamos observando bueno de a poco se va desconcentrando hubo varias ofrendas florales a los pies del monumento del general y tres veces presidente de la nación Juan Domingo Perón y el cierre con la marcha peronista la mejor interpretación para mi gusto de Hugo del Carril allí siempre presente Formento era quien bastoneó este acto repito el primero que se realizó el acto central u otro va a ser mañana de manera virtual pero decíamos Alan hoy el pueblo argentino no está bien una de las frases que van a quedar dicha por Carlos Acuña uno de los dos secretarios generales de la CGT efectivamente aquí está el expresidente está pidiendo si pueden dejar de de hacer ruido con los bombos para él poder hacer una declaración ahí ya se van ahí retirando los militantes y van por el expresidente desde la prensa en lo que fue un acto un día adelantado en conmemoración del día de la lealtad peronista ahí está nuevamente pidiendo silencio a los militantes y ya enseguida vamos a tener la palabra del expresidente muy bien a ver para para contar algunas cosas aprovechamos este momento sobre todo para los más chicos porque Carlos Acuña recordaba lo escuchamos al expresidente Eduardo Dual eso es lo más importante lo demás no sirve Argentina pasa por un lugar por un tiempo de los más difíciles de la historia contemporánea y necesitamos juntarnos argentinos y esta es nuestra predica y esta predica va a ir llegando porque nunca un presidente tuvo una situación tan difícil tan delicada pero todos debemos entender que el pasado el pasado no puede ser modificado por lo tanto tenemos que ocuparnos del futuro porque el futuro no existe el futuro es una creación colectiva y a eso convocamos convocamos a unirnos a los argentinos sin exclusiones todos los argentinos unidos que esperamos para unirnos más desgracia más desgracia de la que estamos teniendo ¿se puede leer esto como una alternativa peronista? no, no no que han hecho con la exclusión de Guillermo Moreno esto el año 2015 me tocó a mí trabajar para construir este monumento y todos los años venimos todos los años bueno este año venimos pero ya como hay justamente hay muchos movimientos y toda la dirigencia se está peleando creemos que tenemos que llamar la atención no nos podemos pelear más no nos podemos pelear más tenemos que ser piadosos con la gente tenemos que tener misericordia con los que sufren entonces a eso apuntamos a la unidad del pueblo argentino sin exclusiones es la forma que los pueblos inteligentes salen de crisis como esta ¿qué piensa la gente que la está pasando mal cuando ve que los que han elegido se pelean se echan la culpa a uno a otro eso no sirve para nada ¿cómo califican ese gobierno? este gobierno es un gobierno que tiene tres dirigentes importantes que no piensan igual ninguno de los tres bueno sabemos que no piensan igual bueno entonces tenemos dificultades pero esas dificultades deben superarse con la unidad de todos lo que estamos pretendiendo es una gran coalición legislativa una gran coalición legislativa con tres o cuatro ideas claras con tres o cuatro porque no hay no hay energía en las crisis cuando no hay energía no puede dispersar las soluciones terminamos no solucionando nada yo soy amigo del presidente permanentemente le insisto Argentina va a salir trabajando no es lo que debemos no es lo que debíamos en el dos mil dos el problema yo lo decía estamos haciendo una catarata en una parangana no era lo que debíamos sino lo que no producíamos Argentina no produce lo que tiene que producir en eso estamos de acuerdo todos y si estamos de acuerdo lo que me pregunto yo ¿por qué no discutimos el cómo y nos dejamos de joder peleándonos como estúpidos cuando Argentina está sufriendo? todo esto que estamos iniciando acá tiene que ver con una idea muy clara la unidad monolítica de los argentinos ¿qué es lo que pasó en Europa después de la segunda guerra? ¿qué opina de la decisión de ubicarlo Alberto Fernández como presidente que tiene todo el derecho ¿qué opina de la decisión de ubicarlo Alberto Fernández como presidente no es serio porque nadie puede ubicar a nadie va a haber elecciones seguramente yo creo que habrá que prorrogar al actual mandato y después de haber elecciones nunca más el dedo nunca más la última elección en serio la hicimos en el año 88 en 88 hace 32 años yo no hablo mal de nadie en 36 años nadie nadie de los que está acá de los periodistas me habrán escuchado hablar mal de una persona ¿saben por qué? porque quiero a la unidad nacional yo critico severamente las políticas pero nunca a las personas nunca a las personas así que bueno mi idea mi idea de toda mi vida ha sido esa ¿Quién quiere la unidad nacional? la unidad mucho ruido ¿Quién no quiere la unidad nacional? quiero vamos a ver más adelante veré ¿Quién le preocupa la economía el tema del dólar el dólar informal ¿qué lectura hace? todo me preocupa pero no soy un especialista en eso yo soy especialista en productividad gracias ahí vemos que aquí detrás está también Moreno que no se va a acercar para hacer una reflexión respecto de lo que fue este acto que vendía la unidad nacional en el Estado que le pedimos 50 euros paso más adelante gracias bien podemos pedirle una reflexión respecto a lo que fue este acto y de momento que vive el país bueno como dijo el doctor como dijo Acuña hoy es el día que los peronistas renovamos nuestro juramento de lealtad a la doctrina y vinimos a realizarlo en un esfuerzo de unidad nacional la unidad no solo de los peronistas sino la unidad de todo polvo argentino nosotros nosotros hemos conmemorado hoy el día de la lealtad a la doctrina peronista bueno los compañeros se van a morir a pasar pero hoy es donde pusimos el esfuerzo esto es una plataforma para el año que viene un espacio que puede ser una alternativa bueno lo que vamos a hacer el año que viene es presentar un espacio crítico profundamente doctrinario y haciendo la campaña desde los principios y valores que caracterizan nuestra doctrina sabe que muchos se habrán sorprendido de verlo aquí no no porque están llenos de peronistas yo donde está el peronismo ahí estamos nadie puede dudar de la calidad y cantidad de peronistas que hubo en este año el peronismo va de todos como dijo el general Perón ningún compañero se puede sentir más que otro compañero acá estábamos todos los peronistas usted lo vio en el discurso del compañero Acuña y lo vio en las declaraciones del compañero Duarte ¿y cómo fue la convocatoria para el reunión para que nosotros nos damos nos empezamos a encontrar se definió y después se convocó a los compañeros como siempre son peronistas ¿ustedes dicen que acá hay compañeros peronistas y mañana? no, no hay ninguna duda ¿y por qué no van entonces? no, pero porque son otras características son otras características son otras características el peronismo tiene los matices y en los matices como dijo el compañero Acuña esto es para que el presidente reflexione el pueblo la está pasando mal es el momento que el presidente tome conciencia que el pueblo la está pasando mal lo primero es tener los equilibrios macroeconómicos como lo generó el doctor Dualde y luego los continuó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner sin equilibrio macroeconómico este desequilibrio fiscal y equilibrio del sector externo es muy difícil que se pueda transitar Dualde los consiguió y nosotros después en la gestión del doctor Kirchner los pudimos desarrollar muy bien muchas gracias ahí está la palabra de Guillermo Moreno otro de los asistentes a este acto se está entonces ya de parte del movimiento peronista comenzando a conmemorar estos 75 años desde el día de la lealtad hay que entender también que hubo una lectura de un documento lo hemos visto en vivo Carlos Acuña uno de los referentes sin dudas de la Confederación General del Trabajo que dijo presente y que ha participado junto también a Claudia Rucci de esta conmemoración de aquel 17 de octubre de 1945 cuando se lo liberaba a Perón por la presión de los sindicatos y del pueblo trabajador en las calles exactamente Alan dejó varios títulos el expresidente Eduardo Dualde me parece que uno de los más importantes es este que pidió la unidad nacional pero también pidió la unidad del propio peronismo y fue muy enfático al decir que son tres dirigentes en los que están a cargo aunque dirigen el gobierno sin nombrarlos haciendo mención a Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Maza pero este pedido de unidad me parece que fue muy importante y un título central de la tarde de hoy Sí, en ese sentido Andrés Dualde fue claro cuando pidió una coalición legislativa y el mensaje también leído en este documento y cito una frase textual de Acuña decirle al presidente que tuvo el apoyo del pueblo que no le falle él tiene la posibilidad de conducir al país a un bienestar social equilibrado nosotros le garantizamos que estamos organizados para que cuando de un lado tire el capital nosotros lo vamos a tirar del otro para que haga equilibrio bueno hay algunas de las declaraciones que han sido recogidas en el marco de esta conmemoriación del 17 de octubre hubo un acto con cientos de militantes con barbijo aquí frente al monumento de Juan Domingo Perón tenemos que ocuparnos del futuro también dijo el expresidente Eduardo Dualde y diciendo el presente ya está bueno ahora hay que ver de aquí hacia adelante y ahí es cuando dice bueno no hay que castigar más a la gente al pueblo y esto va en consonancia con los pedidos como vos muy bien decías de Carlos Acuña uno de los dos titulares de la CGT cuando estaba reclamando por mejores condiciones laborales inclusive salariales cuando dijo que 40 mil pesos no alcanzaba y con 50 mil había que pagar impuestos sí así mismo Andrés a propósito de ir recogiendo lo que se ha planteado en la lectura de este documento y en las declaraciones posteriores hay otra frase saliente dice este movimiento apoya a este gobierno y al anterior porque fueron elegidos democráticamente lo que no está bien no está bien no somos alcahuetes de turno el pueblo argentino no está bien es otra de las frases salientes del discurso que acaba de ser leído en este acto Alán obviamente estamos observando el impactante monumento al ex al tres veces presidente Juan Domingo Perón si hay más de los importantes dirigentes que estuvieron allí como por ejemplo Luis Barrio Nuevo o algún otra persona si lo tenés a mano como para entrevistarlo porque hubo personalidades importantes del peronismo sí sin dudas entendemos que Barrio Nuevo ya se habría retirado ahora estamos chequeando y tratando eventualmente de conseguir la entrevista lo mismo con el ex presidente Duale que todavía está aquí haciendo algunas declaraciones así que eventualmente podríamos llegar a tener su palabra por ahí está algunos dirigentes ya se han retirado por ahí está Claudia Rucci siempre es muy dispuesta la exdiputada recordemos para los más jóvenes que es la hija de José Ignacio Rucci quien fuera asesinado siendo el titular de la CGT ya con Juan Domingo Perón en la tercera presidencia de la nación así que es muy importante la figura y todos fíjate que todos exaltaron la figura de Rucci y de su hija Claudia que ha sabido llevar la memoria de su padre en cada acto en cada presencia que ha tenido sí, sin dudas al comienzo del acto inclusive Andrés a propósito de lo que mencionás le dieron un ramo de flores recordaron y remarcaron que no se avaló un homenaje a Rucci en la legislatura vamos a seguir por supuesto recogiendo testimonios en minutos nada más Andrés cómo no mientras tanto antes que hablara el expresidente recién les quería comentar por ahí uno aprovecha estos pequeños espacios para los más jóvenes que escuchan porque se han nombrado figuras muy importantes no solo del peronismo sino de la historia argentina y de la historia sindical argentina cuando hacen una referencia muy importante a Saúl Ubaldini Saúl Ubaldini era el titular de la CGT cuando irrumpe por ejemplo la última dictadura y sangrienta militar en la Argentina realizó el primer paro a la dictadura militar en 1979 y ya más cerca en el tiempo fue también quien le realizó él es de extracción sindical como le decía cervecero los tres separos generales a Raúl Alfonsín bueno él es una de las figuras que se las mencionó allí y todos lo destacan a Ubaldini a Raúl Alfonsín a Raúl Alfonsín a Raúl Alfonsín que se las mencionó a Raúl Alfonsín a Raúl Alfonsín la Gracias por ver el video.